que ha habido razón en esta ocasión te traigo unas tostaditas de un cevichito de atún que me acabo de aventar por ahí la verdad no es por nada pero es de los mejores ceviches que he probado me gustó mucho y pues aquí te comparto la receta ahora bien como tú bien sabes el ceviche no es algo algo del otro mundo o sea es algo bastante bastante fácil de hacer por lo cual consta de cuatro o cinco ingredientes por ahí la verdurita y pues aquí estoy empezando a cortar un poquito de tomate como viste a este le quite un poquito las semillas y porque yo solamente quiero lo que es por así decir la carne del tomatito entonces ahí nada más vamos a cortar el tomatito así en cubitos y vamos a empezar a cortar toda la demás verdura te digo aquí como te lo he dicho en ahí creo que en el canal tengo un un vídeo más de ceviche de pescado normal y vamos a tratar de cortar toda la verdura del mismo tamaño para que se para que al momento de gustar algún bocadillo o algún alguna porción de ceviche pues traiga integrados todos los ingredientes entonces vamos a cortar también cebollita morada y por ahí nos falta lo que es el pepino y el cilantro que es básicamente lo que le vamos a agregar de verdura y aquí tenemos pues ya la cebollita bien picada la vamos a almacenar para ahorita que empezamos a armar el cevichito entonces ya que la tengamos ahí toda guardadita pues ahora sí vamos a empezar a cortar el pepino las porciones que estoy utilizando te las voy a dejar ahí en la en la descripción del vídeo como estoy utilizando solamente un steak de atún pues voy a utilizar nada más medio pepino el pedacito que viste cebolla que fue poquito menos de media y también como medio tomate un tomate de esos de guaje este si está pequeño puedes utilizar todo el tomate entonces con el pepino básicamente lo que vamos a hacer es quitar la cáscara yo se lo voy a quitar con el mismo cuchillo lo voy a partir por la mitad y ya que lo tenga partido simplemente voy a tratar de retirar las las semillas estas las puedes utilizar si quieres te las puedes comer la verdad no no está nada malas pero para el platillo en sí no no las ocupamos entonces yo simplemente las voy a rayar ahí con el cuchillo y las voy a retirar y ahora sí voy a empezar a tratar de sacarlo los cuadritos de pepino simplemente primero hacemos este los cortes en línea y luego ya le damos el con el corte del otro lado para que salgan los cuadritos te digo cuidando siempre que el tamaño vaya más o menos de acuerdo a lo que ya hemos cortado de verdura como fue el tomate y como fue la cebolla entonces ya que lo tengamos listo pues igual lo vamos a almacenar esto todo te recomiendo durante el proceso o cuando esté haciendo esto pues que el pescado esté en refrigeración la verdad es un pescado delicado por lo cual cualquier marisco que pueda este echarse a perder o cualquier cosa con el calor pues te recomiendo que lo tenga refrigerado como ves aquí pues ya nada más corté cilantro y este simplemente lo vamos a almacenar y ahora sí ya con toda la verdurita picada tenemos la cebolla morada el pepino el tomate el cilantro obviamente tengo limón y tengo por ahí unos chilitos chiltepines que le voy a agregar para darle ese toque de picante a nuestro ceviche y bueno pues aquí tenemos ya como tal el steak de atún la verdad este déjame decirte que el atún así como lo ves así este te lo puedes comer así tal cual como lo ves ahí en crudo y la verdad el sabor es bastante bueno pero en esta ocasión simplemente para no maltratar el atún bueno uno te recomiendo cortarlo con un cuchillo que si esté bien filoso para no mayugarlo tanto y dos a diferencia de otros ceviches este lo vamos a preparar prácticamente no vamos a curtir el atún en el limón simplemente se lo vamos a agregar en el momento prácticamente de servirlo y listo porque porque la verdad no quiero estropear esa esa calidad de carne que tiene el atún esa sabrosura ese sabor que tiene y esa textura como si lo curtiéramos con limón que lo vamos a resecar incluso lo vamos a a curtir o a cocinar por así decirlo como menciona mucha gente con el limón entonces simplemente lo vamos a preparar así vamos a agregar la verdura yo empecé por agregando el pepino voy a poner también un poquito de cebolla morada la verdad no estoy utilizando todo lo que lo que corte porque porque también quiero que tenga el atún y que se vea al máximo que o disfrutarlo al máximo la verdad estoy haciendo bien poquito estoy haciendo solo para mí y aquí como ves ya estoy simplemente incorporando todos los sabores mezclando bien el atún y como ves pues tiene buena cantidad de atún en relación a la verdura que le echamos entonces con esa poquita verdura es más que suficiente y ahora sí como te dije no lo vamos a curtir tanto simplemente aquí ya nada más voy a agregar un poquito de chile chiltepín como ves ahí pues son esas bolitas de chile que están bien picositas pero muy muy sabrosos y simplemente le voy a cortar ahí le voy a desmoronar unos dos o tres y después de esto pues ya es cuando voy a agregar el limón te digo no lo dejamos tiempo de ahí prácticamente pasa al plato pasa a la tostada o en lo que te lo quieras comer ya nada más vamos a rectificar sabores vamos a agregar un poquito de sal nada más un poquito de pimienta y volvemos incorporar y listo compadito ya tienes prácticamente hecho el ceviche de atún y ya nada más nos resta pues ahora sí pasarlo a las tostaditas o como tú te lo quieras comer y yo por no dejar pues aquí voy a empezar con dos tostaditas la verdad este a mí se me antoja mucho los mariscos así con tostadita obviamente con estos calores que están haciendo ahorita se antoja algo fresco algo así heladito que lo puedas consumir y que esté bastante rico y que te sirva como plato fuerte entonces como ves a una tostadita le voy a poner puras rebanaditas de aguacate la otra simplemente la voy a hacer así sola y encima de ellas pues ahora sí nada más voy a colocar el ceviche de atún y como te dije pues prácticamente lo acabamos de terminar de hacer si ves ahí apenas está viendo en el fondo de la del bowl la el juguito de limón que acaba de pasar por los ingredientes y aquí nada más para acomodar la tostadita voy a utilizar esa pinzita que viste por ahí nada más para darle ese toquecito final a la tostada para mostrártela como se debe una buena tostada una tostada bonita y bueno te digo aquí ya me armé mis dos tostaditas a la que no le puse aguacate simplemente le voy a poner más chiltepín y le voy a poner aparte una salsa botanera y de esas tipo marisquera la otra me la voy a comer así al natural simplemente con el aguacatito y pues aquí te muestro las tostadas de ceviche de atún espero que les haya gustado el vídeo como siempre te invito a que te suscribas lo compartas y que me sigas en mis otras redes sociales muchas gracias